Bueno, cada vez vale su oportunidad que se acerque debido a los focos infecciosos que se pueden generar en este lugar y sin embargo, hasta la fecha nunca llegó. Esta es la plazoleta Mariano Salonino. Bueno, encontramos en calle Perú 115, una pérdida que lleva casi dos años. Se encuentra al frente tapado por una palmera y al frente nos encontramos con la plazoleta llena de chingos. Aquí vamos a hacer el abril. Gracias a su oportunidad que se acerque debido a los focos infecciosos que se pueden generar en este lugar y sin embargo, hasta la fecha comenzaron las tareas en Sarmiento Padre. Esta es la plazoleta Mariano Salonino. Y podemos seguir detallando los innumerables lugares de la zona donde está realmente detonado. Nos encontramos en calle Perú 115, una pérdida que lleva casi dos años. Se encuentra al frente tapado por una palmera y al frente nos encontramos con la plazoleta llena de chingos. Aquí Apsa sería comunicado.